¡Hola! ¿Qué tal? ¡Equipos de Keto! ¡Woo! ¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Un saludo para todos mis colegas de la Gaze World, aquí el Betallega Quiero que lo sepáis y que os suscribáis a este Ciera A partir de hoy tiene un nuevo suscriptor Guillo Gena Vale chicos, pues ya estamos en la personal de la Gaze World, ¿eh? Haré un vlog durante estos dos días Haceré uno o dos vlogs uno por cada día, ya lo veremos, ¿vale? He venido con Iván, ¿vale? a Barcelona y estaremos un rato por aquí y os voy a ir dejando clips del evento, así que espero que os guste mucho y vamos allá ¡Monstrón, vamos! Se va a morir, se va a morir No me escucha, ¿por qué? Tiene ahí los cascos Se va a morir en fijo Pero mira la vida que le queda, tío Eres muy malo, tío No me toques el huevo Eres muy malo, ¿eh? Aquí está el Adri ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué pasa? Aquí está jugando Lo que sé, tío Lo que sé Voy a jugar yo, va Viva la gordura Vale, chicos Voy a jugar un poco y voy a ir Troll, ¿vale? Me he puesto en una cuenta en una cuenta pequeña y voy a ir Timo a D, ¿vale? A ver qué enlace me da, ¿vale? Vale, ahora sí que va a empezar la partida, ¿vale? Voy a ir Timo full a D y luego os enseño los resultados que no creo que sean muy buenos De ahí está Adri jugando, también ¿Qué pasa, Adri? Me encanta la cocina por lo cual no le impacta la roja Ahora sí, precisamente no se da con el tiro Ahí debemos que no se separan sin nada del tiro Vale, chicos Vamos a jugar a una máquina recreativa Igual, ¿vale? A ver Vamos Tres Dos Uno ¡Hago Adri! ¡Ah, coño! ¡Pero mete segunda! ¡Pero mete segunda! ¡Pero mete primera, tío! ¡Tú! ¡No me toques las marchas, tío! ¡Para ya, tío! No hace nada esto Esto es para hacer postureo Creo No sé No ha entrado en boxes Y su coche se va a estropear en nada Mirad esto Brake, engine, el motor, todo Te está fallando todo Va a explotar el coche Mirad Tres Dos Uno Cero ¡Boo! Me he acabado Va, juegues Vámonos Esto está lleno de máquinas antiguas Recreativas Por ahí Aquí Hay ordenadores donde se puede jugar también ¿Vale? Está todo lleno de sitios para jugar aquí Bueno, pues vamos a jugar un poco de golf Venga, va, vamos Venga, va, vamos Prepara el petal ¡Sí! 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 Ahí está, esplacinación La linda de esta gente que está muriendo Esta cancha de NBA Vamos a reventar ahí con el saludo La linda de esta gente que está muriendo Y esta es la linda de NBA Y esta es la linda de NBA Un auténtico Maravarista de valor Hay que aprovechar la ocasión para estar aquí cada día Desplash en acción Algo va a pasar Desplash en acción ¡XD! No, 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 no! La linda de esta gente que está muriendo Y esta es la linda de NBA ¡Vale, estás cumpliendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, Piqué uno contra uno ¡Gracias, Blanky! ¡Vamos a pegar tres más! ¡Venga, tres más! ¡Vamos a pegar tres más! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Hasta que ha llegado la mejor rica! Chicos, ya llegó el Kendo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Equipos de Kendo! Vamos a hacer el Kendo Death No mucha gente sabe hacerlo, todos lo intentan pero no todos pueden ¡Así que vamos a ello! ¡Hasta que vamos a ello!